la piedra lumbre es utilizada para alejar el mal y los malos espíritus es ideal para ser limpias del hogar o de una persona sirve para dar luz donde no la hay la magia de esta piedra es dual pues simboliza la purificación y también se utiliza para la destrucción de todo mal sirve para protección contra la envidia y al dormir te sirve para alejar cualquier espíritu maligno colocándola bajo tu cama de esta manera estás protegido durante la noche un método de limpieza para eliminar el mal es elaborando un saumerio en un sartén o un caldero se coloca piedra lumbre junto con copal que sirve para protección y purificación cáscara de ajo rompe brujería es utilizada para curación y antirrobo ruda rompe daños absolutamente y romero se utiliza para la purificación total se le prenderá fuego para utilizar el humo y así sanándote o puedes pasar sobre la persona a quien tú deseas limpiar sólo que para esto es importante protegerte o que tengas un poco de experiencia no cualquiera puede hacer limpias para otro así que haciendo esta limpieza dirás esta oración ángeles arcángeles seres de luz les pido eliminen aparten retiren todo mal que esté en menciona el nombre de la persona o tu nombre piedra lumbre dame la luz que mis enemigos no me puedan ver retira de mí la envidia toda energía negativa que no permite avanzar dame el brillo y luz para quedar liberado en este momento repetir la oración siete veces pasando el humo por todo el cuerpo de la persona así estará eliminando el mal que pueda tener al terminar la limpia se desecha lo que haya quedado en el caldero ya que la piedra lumbre habrá absorbido todo mal que haya estado en el cuerpo de la persona otra manera de liberarse de todo mal es realizando un baño de piedra lumbre con ajo en día martes por la noche ya que será un baño de despojo los baños de despojo son ideales para cuando no se pueda avanzar ya que eliminan bloqueos y te ayudan a liberarte de malas energías al realizar el baño vas a decir en este momento he eliminado toda mala energía ahora para más potencia pongamos en práctica esta ceremonia para eliminar el mal que hay hay que combinar los métodos antes dicho así que pongan mucha atención paso número uno te darás una limpia con piedra lumbre de cabeza a pies es importante pasarla por todo el cuerpo de esta manera estará absorbiendo toda mala energía que esté en ti con la fe de que todo mal está siendo retirado al terminar de limpiarte debes desechar la piedra ya que ha absorbido toda mala energía paso número 2 te darás un baño con piedra lumbre retirando por completo la energía que pudo haber quedado en ti debes agregar tres dientes de ajo y la piedra lumbre el baño te lo darás al terminar la limpia paso número 3 después de bañarte prepararás el saumerio previamente explicado haciendo la oración ya antes mencionada paso número 4 colocarás bajo tu cama una piedra lumbre de esta manera terminarás de sacar cualquier energía negativa que haya podido quedar en tu cuerpo y a su vez quedarás protegido al dormir al pasar 15 días debes retirar y desechar la piedra lumbre recomendación la limpia el baño y el saumerio deben realizarse los días martes por la noche para mayor efecto es recomendado hacerlo tres veces durante un mes de esta manera quedarás liberado de todo mal así que ya saben mis queridos emperadores y emperatrices eliminen el mal no carguen con malas energías que no permiten avanzar y como siempre deseo el éxito total lo que es 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 lo que